Cuando se habla de la música urbana cristiana, hay que hablar de este artista, que con su estilo único ha sabido conectar con el público. Por eso en Junior Jiménez TV, vengo a traerte 10 cosas que quizás no sabías de Madiel Lara Jiménez. Bienvenidos y comencemos. Número 1. Nació el 12 de abril de 1991 en República Dominicana, en la ciudad de Santo Domingo. Número 2. Madiel es productor musical y comenzó a producir a mediados del 2005. Número 3. Junto a su hermano Misael Lara y otros jóvenes en la iglesia donde se congregaban, formaron en el 2006 el grupo J.C. Forsyth, incursionando en el género urbano. Número 4. La primera producción de Lara como solista se llama Antivirus. Número 5. En su labor como productor musical, le ha hecho trabajos a colegas como Sara la Profeta, Ley D.C., Rubinsky, Nathan el Profeta, entre otros. Número 6. Sabemos que el artista tiene varios años en la música, pero la canción que lo dio a conocer de una manera más amplia fue Dios Nunca Falla, lanzada en el 2017. Número 7. El cantante solo ha lanzado dos producciones musicales durante toda su carrera. Número 8. Ha tenido varios éxitos en la música con canciones como Dios Nunca Falla, Me Gusta, Coronando y Link. Número 9. Ha tenido grandes colaboraciones con artistas como Indio Mar, Los Hermanos del Rat, Rubinsky y muchos más. Número 10. Recientemente el artista lanzó una nueva canción titulada No Me Falta Nada, así que te invito a que la escuches. ¿De cuál artista te gustaría que hiciera un 10 cosas que quizás no sabías? Pues deja tu sugerencia en la caja de comentarios. Muchísimas gracias por haber estado viendo este video. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Estuvo con ustedes, Junior Jiménez.